Perfume de Gardenias Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mecen tus cabellos cual ondas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en el alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico candor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Perfume de Gardenias Y llevas en el alma la virginal pureza Perfume de Gardenias 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 Gracias por ver el video.